Gracias, gracias. Pero aquí nos recordamos de algo. Tú después de la academia ya no cantaste porque no te salía muy padre, ¿o sí? No, René. Pero fíjate que ahora ya me sale muy padre. Ahora estoy en un programa en Disney Junior que se llama La Florería de Sofía y regreso a la música. Y entonces realmente lo que a mí me hacía falta era más seguridad. No hacer tanto caso a la crítica negativa, a la constructiva por supuesto que sí. Pero, y saber que no tengo una gran potencia de voz, pero que soy al final, ¿puedo estar lindo? Claro que sí. Nada más acuérdate que estuvo en el diluvio que viene y tú dijiste que estaba bien. Bueno, tienes toda la razón del mundo. Me acaban de callar. Adivina qué, Marínez. Es totalmente cierto. Sí, fíjate que sí. Me encantó haber estado en teatro y te da unas tablas muy importantes y realmente ahí también reconoces cuáles son tus límites, ¿no? Y tus alcances. Oye, pero en la conducción te ha ido muy bien. Sí, estoy súper contenta ahorita con la conducción. Yo creo que empecé muy bien. Empecé con el pie derecho a partir de enero. Porque sigo con los 25 más en Azteca. Yo siempre te he ido. Volto a la segunda temporada de Updates, que antes se llamaba FTV Max, que ya saben que Fashion TV ahora es Glitz. Y estoy con este programa de revista todos los jueves a las 10 de la noche. Y como les decía, igual en Disney Junior con la florería social. A ver, estás en tres canales, entonces. Estás en TV Azteca con los 25 más. Ajá. Hay un canal que se llama Glitz, donde sacaste un programa que se llama Updates, que pasa qué día. Jueves a las 10 de la noche. Y este canal Glitz, yo, perdón, nunca lo he visto, ¿eh? O sea, no, no, no. Este canal se acaba de estrenar en mayo. El primero de mayo fue el lanzamiento de Glitz. Es un programa de Turner Argentina, que ya es un canal propio, que antes era Fashion TV. Ahora es Glitz. Ahora el canal está mucho más dirigido a música, espectáculos, cocina. Tiene varios enlatados, varios programas nacionales, entre ellos Updates. Y antes estaba totalmente ligado a la moda. Ahora ya tiene como otras ramas, series de televisión, conciertos, etc. En Disney Junior, y además vas a volver a la música. ¿Me puedes explicar a qué hora tienes vida? ¿Sabes qué, René? Ahora me despierto mucho más temprano, me duermo más tarde y solo así me alcanza. Porque además estoy terminando mi carrera y llevo dos materias.